Colombia, 24 de septiembre de 2023. Comunicado a la opinión pública a propósito de la columna de Rodrigo Unprimí en el medio periodístico El Espectador. El suscrito abogado y apoderado del señor presidente Álvaro Uribe les manifiesta a la opinión pública y al medio periodístico El Espectador las siguientes precisiones en relación con la columna del 23 de septiembre de 2023. Dos puntos. Primero, qué casualidad que Rodrigo Unprimí se dedique a atacar sin mesura al presidente Álvaro Uribe y a hablar de la línea de mando de las fuerzas militares guardando celoso silencio respecto de quien era el segundo al mando, entonces ministro de defensa de la época, Juan Manuel Santos. Dos, qué casualidad que deliberadamente Rodrigo Unprimí no le informe a los lectores que la ONG de Justicia fundada por él fue contratada por la Comisión de la Verdad y otras instancias desarrolladas a través de convenios con las FARC y el gobierno Santos y que por tanto está en un alarmante conflicto de interés y engaña a sus lectores ocultando estas circunstancias. Tres, qué casualidad que el contratista argumente sobre microgerencia cuando una de las cosas que más ha reconocido públicamente y sobre la que construyó su campaña presidencial quien fuera ministro de defensa Juan Manuel Santos es justamente desde la capacidad de seguimiento de establecer unas metas a las fuerzas militares de las que obtuvo los mayores resultados operativos hasta el momento. Cuarto, qué casualidad que oculte el columnista contratista Uprimí que Juan Manuel Santos fue quien informó al presidente Uribe y no al revés de las circunstancias de posibles involucramientos de 27 actos oficiales y que bajo esa sospecha fue el presidente Uribe quien ordenó que todos ellos fueran separados de las fuerzas militares. Quinto, qué casualidad que el columnista contratista salga a establecer supuestas responsabilidades, primero jurídicas y luego morales y políticas aludiendo al derecho penal internacional, creyendo que los colombianos somos ignorantes que desconocemos de esa materia. Invito a que los lectores puedan verificar el precedente aplicable a estos casos de acuerdo con los estándares internacionales establecidos por la Corte Penal Internacional, caso Bemba, en el que se exponen los requisitos de la responsabilidad del mando para que puedan por sí mismos evidenciar a la luz del derecho internacional humanitario no se cumplir con ninguno de ellos frente al señor presidente Álvaro Uribe Vélez, Jaime Enrique Granados Peña